Bienvenidos una vez más a su programa Otro Giro con Ariel Lara, bajo la producción de José Fadía. Señor, empezando le digo, vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, porque he visto quejas que me dicen, Ariel, pero tú no hablas de este tema. Yo hablo de todos los temas cotidianos, pero usted tiene que darle a la campanita para que el tema le pueda llegar. Pero yo quiero decir algo, y voy a empezar por aquí, voy a decir algo, que yo estoy viendo en la sociedad. Señores, aquí están utilizando la teoría de Joseph Gebers, varias de las teorías geberianas en los medios de comunicación para sacar temas con asuntos banales. Allá anda un tema que incluye la privacidad de dos personas casadas. O sea, ya el Código Penal se ha metido a la cama dominicana con lo que ha dicho el diputado, y eso ha sido un revuelo. Lo que no un revuelo es, lo que no un revuelo es algo. Y lo voy a decir, miren, hasta estoy dilucando la cámara, me encanta eso, pero vengo aquí de nuevo. Lo que voy a decir es que ha causado un revuelo de verdad en las inscripciones de los niños dominicanos que han tenido dificultad. Y voy a mencionar una escuela, la Francisco Camaño, allá en la ciudad Juan Bosch, donde los niños haitianos tienen más privilegios que los niños dominicanos. Y no es discriminando a los niños haitianos, son niños, nosotros los queremos iguales, pero tiene que empezar el ejemplo por la casa. La prioridad, ejemplo no, la prioridad, porque ese es el futuro, la educación. Entonces, oye, el único derecho fundamental que no se le puede negar a nadie, ni por tardanza, a que le faltaron papeles, no, es la educación, porque fruto de la falta de educación es que esta delincuencia se ha incrementado a unos niveles altísimos. Pero también hablen del tema de la parturienta haitiana, hablen de ese tema, no, están hablando del disparate ese, hablen que Sansón Luis, un criminal de Maguoso 400, fue agarrado en la frontera aquí en República Dominicana, que fruto de eso, entonces que Barbecue U, Jimmy Cherisiel, agarra y ataca a la UTAC, que es la unidad antipandilla de Haití, y le quema tres camiones blindados, y de ahí es que empieza el beringenar con Barbecue U, pero se origina aquí, porque cuando los cuerpos catreses de aquí, que ahí yo lo apoyo, como he criticado el gobierno, que no me debo a nadie, también reconozco la parte del ejército nacional y la parte del Cefron, que agarraron a Sansón Luis conjuntamente con el Dintel, lo entregaron a la autoridad haitiana, a esta la agarraron y se lo tiraron al pueblo, porque están hartos, y le hicieron el famoso bacalé, lo primero que hicieron con Sansón Luis fue meterle tres gomas y prenderlo en fuego, para que usted vea la situación, entonces todas estas situaciones, los ilegales que están aquí, señor, usted va cruzando por una calle y fácilmente cruzan cuatro y cinco, que son más que tú, yo estaba caminando por el parque de mi casa ayer, dando vueltas de que ejercicio, y cruzó una guagua, y todos eran haitianos, entonces esos son los temas que hay que hablar, no me hable de temas banales, nosotros no nos subamos a olas, otra cosa que voy a criticar en los medios de comunicación, las noticias falsas, Dios mío, ¿qué está pasando con las noticias falsas? Los titulares de sinvergüenza que buscan views, y cien mil views son buenos, pero señores, cuando usted logra cien mil views en una publicación, y no es lo que la gente espera, usted va a esperar otro día que no va a tener treinta y cinco views, matan a Barbecue, a Jimmy Cherisiel, agarran al hermano de Jimmy Cherisiel Barbecue en República Dominicana, rodean a Maguoso 400, matan seis soldados kenianos, una cosa que el principal periódico de Kenia demintió eso, entonces aquí estamos señores, dándole desinformación a la gente por WhatsApp, la inmediateza ha acabado con la información veraz, y yo nunca estoy en contra de las redes sociales, yo no estoy en contra de que vete en programa, pero ya lo que hay que hacer es de conciencia, porque eso nadie lo para tampoco, ya no van a venir a parar de que la noticia falsa en WhatsApp ni en ningún lado, entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Promover la noticia falsa, y los temas banales, mientras más banalidad en los temas, menos los temas de importancia van a tener relevancia en este país, usted sabe lo que usted lleva su hijo a inscribirlo, y no hay cupo, eso es grave señor, en otras sociedades, usted no ven eso en Rusia, en los mismos Estados Unidos no ven eso, en las grandes potencias, porque quieren cargar la actitud de las potencias, pero cargan lo malo, lo bueno, es un disparate, entonces uno como medio de comunicación tiene que tener esa responsabilidad social también de decir lo que hay, ustedes ven que si van, un ejemplo a la semanal del presidente, yo vi una que dijo, L.A., no son Lodoyer, Luis Abinadel, coño mi hermana, pero eso es algo terrible, porque usted nunca le va a faltar respeto al presidente que tiene la investidura del país, pero sí hay que preguntarle, el mismo presidente cuando usted le hacen eso todo, yo el mismo por dentro dice, Dios mío, pero es la alabanza de estos lambones, es algo terrible, yo quiero una pregunta buena, porque hay que tener cuestionamiento, cuestionamiento de las cosas que están pasando, así usted la dice, en público él responde y quizá tenga alguna solución, no, es que aquí hay una élite, esto es terrible, este país es como dice mi amigo y hermano Tomás Castro, este país hay que resetearlo, este país tiene que ser como un Nintendo, reseteado desde cero, no, aquí ahora quieren meter el código penal en la cama de dos gentes de una vida privada, es el tema, es el tema, de la inscripción de los niños nadie habla, de la palturienta haitiana nadie habla, de los ilegales nadie habla, de la delincuencia nadie habla, es el tema, es el manto de la ilusión que tiran ahora, y todo el mundo tiene que hacer la repercusión, la teoría de Goebbels, el artículo 8 que habla claramente, que ejecutó con Adolf Hitler, la teoría del coro, promueve mucho una mentira, y todo el mundo va a entender que es verdad, ya tú domina la masa, entonces el dominicano tiene que despertar, y estamos en una cámara de diputados, que no lo digo yo, lo dijo un título de diario libre, que un prestigioso medio de aquí, la mayoría aprobaron eso sin conocer el código penal, van a aprobar sin conocer nada el código penal, porque adentro de lo que se está jugando Nintendo, se está viendo mucho porno, solo digo yo, con responsabilidad. Pero, esta vaina está jodida, vamos a una pausa y regresamos.